El día lunes, primero de diciembre, vamos a estar dando inicio a lo que se denomina proyecto de verano 2014-2015 de la Dirección de Deporte. Y para aquellos interesados, bueno, los proyectos que se van a concretar, al igual que el año pasado, de lunes a viernes, en Casa del Niño, se va a desarrollar la colonia para la matrícula propia de Casa del Niño, de 9 y media a 11 y media de la mañana. Los lunes, miércoles y viernes se va a desarrollar también en Casa del Niño, de 15 a 16 horas la colonia para personas con discapacidad. Esto es interesante, si algún familiar, algún alumno que no pertenezca al centro de día, al CUMENCHE o que no esté institucionalizado y tenga deseos de participar de la colonia, por favor que se presente en la Dirección de Deportes de 7 a 13 horas para proceder a la inscripción. Al igual que el año pasado, va a haber micros municipales que se van a encargar, el que necesite, de pasar por la casa de los participantes para llevarlo hasta la colonia y regresarlo. También se va a concretar una nueva edición de las Olimpiadas del Reencuentro. En esta oportunidad, las disciplinas que se van a concretar son básquet 5 versus 5, beach volley, fútbol 11, handball, hockey, padel, pelota-paleta, tenis y voleibol adaptado. Esto va a ser mixto. Lo interesante de las Olimpiadas es que a partir del lunes primero está abierta la inscripción. El 5 de enero va a ser la reunión de delegados, sorteo y armado de FICTUR. El inicio de la competencia va a ser el 7 de enero para estar finalizando el día viernes 6 de febrero con la cena de premiación a partir de las 21 horas en Casa del Niño. Y otro ítem, otro punto que también incluye el proyecto de verano de la Dirección de Deportes son las actividades en el Balneario Cuero de Zorro. Vamos a estar dando inicio en esta oportunidad con el triatlón el día sábado 6 de enero que ya se ha hecho la difusión correspondiente de diciembre. Pero por favor acérquense, comuníquense, porque la idea es, al ser triatlón necesitamos confeccionar los equipos. Si lo podemos hacer con antelación, el tiempo de inicio del día de la competencia nos va a ayudar. Si no, no hay problema, los esperamos a las 16 horas, el día sábado 6 de diciembre. El que no tenga equipo, no deje de participar, acérquese al lugar y conformaremos los equipos el día de la prueba. Para el sábado 17 de enero está pensada la competencia de aguas abiertas, ya tradicional y de exitosa realización. Para el domingo 18 de enero, la maratón, también Cuero de Zorro, 7 kilómetros. Para el sábado 31 de enero, una travesía en kayak y en febrero está pensado repetir el sábado 7 un triatlón splint. Lo que va a cambiar es que vamos, en la primera edición vamos a considerar la disciplina kayak y en la segunda edición vamos a considerar la disciplina natación. Ciclismo y pedetrismo se repiten en las dos oportunidades. El sábado 14 de febrero, una maratón nocturna, también 7 kilómetros. Y vamos a estar finalizando las actividades en Cuero de Zorro el sábado 21 con una travesía en kayak.